José, se va conociendo en este caso la postura de distintos barrios, de distintas juntas vecinales a través de distintas reuniones que se van realizando en estos días con el tema del mapeo y la ley de bosques, ¿no? Si ustedes tienen una postura clara, ¿cómo toman desde el bloque justicialista y del Frente para la Victoria el rechazo por parte de las juntas vecinales? Bueno, por un lado, digamos, nos satisface que por lo menos las juntas hayan trabajado en esto evidentemente se han tomado el trabajo, lo han hecho a conciencia muchas incluso lo han plasmado por escrito, se han reunido en ese sentido es muy importante, yo creo que bueno, es una de las cuestiones que tenemos que ver de cómo podemos hacer para que esto sea también una democracia participativa que realmente todos los vecinos puedan participar de diferentes maneras en esto y bueno, lo importante para nosotros es que por lo menos han determinado esto la mayoría de las juntas han participado en los talleres participativos por eso también no es un tema ajeno, no es un tema que les cae del cielo y que tienen que opinar y no saben, no mucha gente acá está informada, mucha gente viene trabajando desde siempre tiene claro que estamos en un bosque, que estamos en un parque nacional entonces tiene idea formada al respecto y no nos sorprende las posiciones porque bueno, más allá de que realmente intentar y creer que una ley nacional o una ley provincial la podés modificar a partir de una ordenanza o de una supuesta autonomía municipal varias juntas lo han hecho saber incluso por escrito que es una falacia digamos y luego bueno, básicamente la posición de que hay que respetar la ley y por otro lado muchas han planteado básicamente que se respete los talleres participativos porque hubo diferencias, pero bueno, lo de los talleres participativos ya luego se convirtió en ley con una ley actual votada por unanimidad así que nosotros en principio el beneplácito es porque bueno porque las juntas se han tomado el trabajo se han tomado el trabajo, han debatido el tema, han discutido y bueno, y han tomado oposición Muchos vecinos que participaron de los talleres justamente han comentado en una reunión aquí en el Consejo Deliberante que no se tuvieron en cuenta el trabajo que se realizó en su momento por parte de los talleres Mirá, en realidad, dos cosas en general sí se tomaron en cuenta digamos, de los talleres participativos lamentablemente no hubo una conclusión no hubo una conclusión porque quedó un poco el Ejecutivo de ese momento no hubo una reunión que culminara sí, el Ejecutivo de ese momento conformó un equipo técnico que fue el que fue trabajando sobre los criterios que salieron de los talleres y eso fue acompañado por un mapa entonces, de los criterios que había desde el equipo técnico a lo que estaba en los talleres participativos había algunas diferencias diferencias que tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con lo técnico también porque de los talleres participativos surgieron muchas cuestiones donde quedaban siempre dudas donde quedaban cosas sin definir había situaciones en las cuales había una diferencia entre el verde y el amarillo se planteaban zonas que tendrían que tener previsto una vocación de urbanizarse pero con muchas precauciones con lo cual había una serie de cosas de aspectos que quedaron abiertos en los talleres participativos que no se resolvieron sí hubo un mapa del equipo técnico que en realidad hay diferencias con el mapa de la ley pero en definitiva, más allá de los talleres que es una instancia de participación el responsable de la ley es la dirección de bosques provincial y la legislatura en cuanto a la ley ¿Usted cree que tiene que dar marcha atrás el Ejecutivo con respecto a este mapa presentado? sin ninguna duda sin ninguna duda es algo que no responde a ninguno de los criterios de la ley y yo creo que nunca han entendido de que esto es una ley de protección de los bosques nativos entonces acá es como querer creer que ignorar que estamos dentro de un bosque nativo y este argumento que ponen de que nosotros hemos siempre defendido esto y lo otro sí, hemos defendido pero que quede claro que hay gente que defiende y gente que no para que saliera la ley de bosques fue una pelea ardua y dura que hemos dado muchos vecinos y mucha gente estuvo en contra y salió a decir siempre barbaridades de que somos los del no que no queremos el desarrollo y siempre estuvimos claro de que qué tipo de desarrollo queremos y eso es lo que nos está discutiendo y por ejemplo ¿por qué no se cita al complade? ¿por qué no se sigue? ¿no volvemos a discutir de qué desarrollo queremos?